hola pues muy buenas tardes vamos aquí con un nuevo vídeo más aquí ven la hermosura de paisaje que estamos apreciando oiga papá quebrada después de ocho días de lluvia es decir hasta ahorita vimos la claridad del sol si porque no salíamos y no salía el sol todo encerrado bueno y papá si salía porque miren hasta botas compraron botas para venir a oye va agua esa sí y ahorita va retoñando todo del que crece grande o sacarte de ese otro quizás de este este crece grande solo en invierno sale bueno ya estamos en invierno ya vimos los primeros aguajes hasta ahorita salió el sol todavía chían cantan las chicharras las cigarras si vea nati que no vaya muy adelante ya estamos en invierno y ahorita el sol se mira más o menos ahorita se ve este algo azul el sol el sol así ve el cielo miren cómo se aprecia el cielo teníamos ocho días de no ver sol que va a llover y llover y llover y ni un ratito aclaraba el sol y hasta ahorita hasta ahorita que estamos viendo ayer pero allá están los grandes colores ese ya va a venir yo no creo que se andeamos porque se ven claros pero a saber papá mira antenoche ayer salió un poquito el sol pero fíjate vos que ha llovido y ha llovido y mira cómo está de seco si no le estaba diciendo yo a mi mamá pues mira mamá le digo que seca está la tierra le digo como que no ha llovido nada le digo pero han caído unos aguajes que en las noticias como dan los casos que han habido mira la que deja quebrada hasta aquí pasaba a ver ahí se echa a ver mira hay paso hay paso del agua no si bien que ve que va arrastrado así los palitos esos palos me gusta a mi lastima que cuando florean el olor que echan si mira aquí se quemaron la basura todavía no que bueno quiere decir que hay para allá todo yo te estoy riendo de cuál el plantito ese no verdad no creo este es aquí que es allí me caí aquí chulada ya caí acostada mira canal ha hecho aquí madre que canal ha hecho el río hay y no era así pues no 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 aquí era laza como que el río como que el río se ve cuando el río lleva poquita agua porque yo me di corriendo y aquí me metrame así y pues a ver no paro las patas ay disculpe que voy a venir un poco la cámara porque voy cruzando aquí la quebrada que está llena son lisa ay con cuidado natal suba puro río se ve puro río se ve le di puro río se ve le di puro río se ve le di juh ¿cómo es eso? y de eso que no son de flor pues esos bien muy bonitos muy bonitos muy bonitos lástima que son muy hondos la raíz de él Sí. Mirad qué bonito está aquí. Aquí tenía años de no cruzarme. Porque aquí sí se ve bonito. Sí. Ahí armaron chaparreras. Así se ve el cambio del verano a invierno. Aquí se ponen dos quebradas. Hoy sí se ve como que es río. Mira papá. ¿Puro río? Sí. Sí. Y no hubiéramos ido por allá a donde hubiéramos salido. ¿A dónde hubiéramos salido? Por allá abajo. Pensé que aquí andamos arriba. Sí vamos por arriba. Miren muchach. Hubiéramos venido a grabar aquí cuando estaba seco. Van a pensar que este río no es río, es quebrada. Así pasa el río cuando está en verano. Aquí es quebrada, aquí en el verano. Aquí ya se puede lavar ropa, papá. Sí. Yo luchando por abrir el asiento. Pasarán pescaditos a Innova. Los pelitos que hay. Estaba luchando y luchando por abrir el asiento y no sabía que ahí se pasara. Allá está la roqueta, le digo yo. Y aquí se ven los nacimientos. Mira la roqueta también está de dos palos, mira. Sí. Usted como anda botas y anda charqueando. Mira la nati. Es que andar botas sí está allá. Y mire como anda ahí. Voy a comprar un par yo. Unas rosaditas. Este pasto sí está bonito. Sí. Qué chulo este pedazo. ¿Sabes de quién es? Este pedazo que es de la tío, güey. Meten vacas aquí. Sí. Mira que a ella no le gusta charquear a casa. Mira pues bien clarita va el agua, güey. Ah. Clarita va el agua. Por ahí está. Bellísimo. Sí. Pero esto cuando digamos, por ejemplo, está seco la tierra, que nunca han metido vacas y digamos que nunca nace, no puede sembrar uno pues. Pues sembrar se puede en invierno nomás. Para que se mantenga ya los próximos años así. Sí, en invierno se puede sembrar. Para que nomás quente un chaparrazo de agua. Oye mire qué belleza ve. Sí. Aquí hay una poza ve. La Nati me recuerda a la abata. Me recuerda a la Jessica cuando la trajeron, que así la bichita seca. Acá va. No corra. No corra. Despacio. Venga nublando ya. Y ahorita se ha dado una gran vuelta. Y no vimos qué horas eran. No vimos qué horas eran. Ahorita es tarde. Ahorita son como las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Yo le dije a mamá. Mamá vamos. Allá se le va a quitar la enfermedad. Y fíjate. A las cabales. Si vos ven de allá. Captaste de allá. Que solo este potreo es el que está verde. Sí. De allá sí. Mira. De verdad que están en verde. Pero no. Yo no alcanzo a ver. No. Este es el que está más verde. Este está más verde. Quizás porque está más húmedo. Pero se mantiene húmedo por el zacate. Es que hay zacate. Es que hay zacate. Es que hay zacate. Ajá. Es que hay zacate. Sí. Ahorita vamos a ir allá. Vamos a ir hacia allá. Que aquí no siebran milba. ¿Verdad que no? No. Pero está así bonito. Pero este potreo lo han en zacatado. Este potreo está en zacatado. Ajá. Ay. Las gallinas me van deslizando. Eh. No. Porque es chulada. Mira aquí. Ese palito es bonito ahí. Lástima que andan de mango. De espinas. Creo que es más. Yo no sabía que hacían árboles esos palitos. De espejo. Pachorro. No. De grandes árboles. De guatemal. Ajá. Yo pensé que los chaparros eran. Sí. Qué bonito se está aquí. Lástima. Es de espinas. Pero bien limpio aquí abajo. Ya hace uno. Sí. Ahí mirá. Lo ha querido arrancar el agua. De verdad. Yo he mojado las gallinas. Me van chillando. Sí. Sí. Mira este morro. Qué bonito está. Bien bajito. Aquí está el morro. En esos me llegan porque son bien así. Y después subir uno arriba y pararse. Sabes lo quebrás papá. Sabes lo quebrás. Ni que estuviera alguien corto mi papá. Más. Es una gran pasila ya va así. Vaya para nos bajar de ahí. Va. Ah. A ver bonito allá arriba. Eh. Esto es todo este palito. ¿Cómo se ve? Por allá. Sé que viera. Vieras que medio se viera. Gracias! Cuidado. No se vaya. No se vaya a ir papá. se va a ir bueno pues nos vemos en el siguiente video y miren o se estaba chillando nos vemos en el siguiente video